Hola, soy el Brojito, dale like a la página de Facebook de Android o si no tendrás 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link está abajo en la descripción, corre, dale like ¡Suscríbete! 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 la entidad 303 que el nul y cosas así chicos y pues básicamente chicos o sea no sé o sea no sé o sea la serie está súper extraña es súper raro se la serie está y pues yo tenía pensado esperar un poquito a la noche chicos para así poder matar unos esqueletillos y en con esos esqueletos poder lo que creo que con la mano no se puede creía que con la lana se podían hacer estaba pensando que se podían hacer con la lana y los protocolos y los porque mucha gente me dice andro ya está un arco que con el largo a la hora que me encuentra algo porque se han aparecido cosas o sea se han aparecido cosas extrañas igual a la gente nueva y los invito a ver antes de anteriores episodios chicos la verdad es que se ha puesto súper loco esta serie y pues como les digo chicos vamos a ver por acá vamos a ver qué tenemos por acá chicos y lo que vamos a hacer es vamos a ir así que aquí tenemos el hilo y yo buscando que íbamos a agarrar esto chicos y esto lo vamos a craftear por un arco perfecto a ver what the fuck abrir el cofre vamos a craftear el arco aquí está el arco chicos lo crafteamos y ahora con este arco vamos a ponerlo por acá como les digo chicos yo tengo pensado chicos mañana como chicos para la gente que no sepa básicamente porque fue el doctor y cosas así pero es que comentar chicos de que o sea tal vez esto va deseando a mí que me interesa básicamente hay gente que es así chicos pero bueno si no se lo comento en plan curiosidad y para tener un tema que comentar el día de hoy pues da la casualidad chicos de que yo no quiero pero pues me tengo que poner chicos brackets y brackets no sé que se hambra en base de andre yo no sé que son como un tipo cosas que se ponen la boca para enderezarlos la dentadura y dientes y cosas y tontas cosas esas esas tonteras el caso de que me tengo que poner eso eso es muy doloroso y pues durante unos días no voy a poder hablar no voy a si voy a poder hablar pero no creo poder grabar porque me va a doler un poco la boca y lo que tengo pensado chicos voy a grabar varios vídeos antes de antes de hacer eso para no dejarlos en vídeo porque ya saben que lo más importante chicos es de que ustedes no se queden sin vídeo porque realmente chicos me gustaría de que pues básicamente estos días porque van a ser bastantes porque no sé cuánto me va a durar chicos y no quiero dejar por ejemplo las semanas y subir vídeo van a decir andre que te pasó pues quiero pues yo básicamente youtube me lo tomo como un compromiso o como algo de serio chicos y pues tengo pensado hacer eso así que chicos pues básicamente solamente es lo que tengo pensado hacer ok muchas veces también me decía android explora más para acá el día de hoy vamos a explorar un poquito chicos a ver qué pasa la verdad es que está súper extraño todo lo que ha pasado en la serie o sea una tremenda locura la otra vez apareció algo ahí arriba en los anteriores episodios chicos apareció algo de mi arriba de mi casa yo me quedé como what the fuck está pasando aquí y hoy es una noche bastante bastante loca o sea regularmente mucha gente dice andro y cuando se te puede aparecer algo es cuando está la luna la luna justamente en una en los ponientes porque los ponientes porque así es más oscuro la noche incluso chicos para la gente que no sepa los hombres lobo regularmente maúllan a la luna chicos cuando la luna se está metiendo porque movían a la luna cuando la luna se está metiendo porque es la hora donde ellos salen de cacería ok no sé por qué comentó eso pero bueno lo comentamos chicos ya saben que sí o sea la verdad es que está súper extraño pues también nada que comentar chicos hay una sombra chicos también que anda por aquí como les digo o sea hay un montón de cosas en la serie incluso les quería comentar y les quería pedir chicos interacción más interacción en la serie chicos necesito que comenten a tope voy a estar leyendo los mejores comentarios en la serie chicos y pues muchos me están poniendo historias y todo eso créanme que todos los comentarios yo lo estoy apartando chicos todas las historias y todo eso y seguramente en el próximo en el próximo vídeo chicos vamos a vamos a traerse puede decir que un adiós que no no consigo con es que chicos imagínense trae un poco de sueño me duele la boca trae un poquito de dolor de cabeza porque se me junta el dolor de la boca y con el sueño y no consigo concentrarme pero bueno el caso es de que como les decía en los próximos episodios voy a estar leyendo la de esta a ver si me mejoró un poco y pues nada chicos como les digo estás esto estoy grabando esto de noche así que chicos o sea espero que entiendan de que no es lo mismo que grabar de día obviamente si grabo de día traigo más energía no estoy tan cansado ahorita acabo de acabo de básicamente de terminar algunas cosillas que tenía en el canal tenía que hacer unas miniaturas y cosas así chicos y me vine acá a grabar porque necesitaba un vídeo chicos para subirlo mañana porque realmente sea todos los vídeos que tenía los termine subiendo y pues nada chicos como les digo espero que me hayan entendido espero que me hayan comprendido chicos de que sea uy 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 vio algo por allá sentí como sentí un escalofrío chicos sentí como un escalofrío en la cabeza no sé por qué chicos aquí hay algo súper loco chicos miren o sea aquí está una cruz o sea en este en este bioma hay bastantes cruces también hay una por acá también una vez hubo una aparición también ahí cosas súper extrañas chicos han pasado en esta serie igual o sea a la gente nueva chicos que vaya entrando a esta serie les quiero comentar chicos de que si es el primer episodio que mire yo te recomiendo de que te metas al canal mire los vídeos que hemos subido y busca los episodios de la serie que la verdad está súper padres hay unos que están súper locos chicos y puedes encontrar súper cosas súper locas así que chicos como les digo espero apoyo espero chicos que me apoyen y también chicos créanme sea yo veo en mi escritorio y crean que tengo la cabeza acostada o sea tengo la cabeza puesta en el escritorio y comentando desde ahí o sea créanme o sea parece que soy parece que tengo como algo no sé es cierto como que no sé que siento como que de repente me cayó muchísimo sueño me encantaría tener 2.0 chicos para que vieran como ahorita estoy acostado abriendo la mitad o sea normalmente tú abres el ojo así totalmente yo estoy abriéndolo por la mitad así como que lo miro como como con la mitad del ojo o sea la verdad es que tengo bastante sueño chicos y creo que ya no aguantar así que chicos espero que pues me comprenda chicos de que sea necesito más apoyo en la serie para seguir con este proyecto que tengo chicos yo sé que mucha gente les gusta yo sé que mucha gente de este pero sé que podemos más chicos así que chicos si ve si mira la serie los invito a que compartan la serie con un amigo y que apoyen este vídeo con su like chicos que realmente necesito de su apoyo necesito de su ayuda chicos y créanme o sea si yo veo que si yo miro chicos que están apoyando bastante que o sea petan este vídeo a likes que miro que hay muchos comentarios y todo eso chicos créanme que la serie va a continuar y voy a tratar de hacer lo imposible chicos para tomar una venganza de todo lo que está pasando y tratar de buscar una solución chicos al igual que les pido chicos de o sea yo obviamente si yo no miro apoyo chicos y no miro todo esto y yo que aquí se va a acabar la serie chicos la verdad o sea no sé o sea la verdad es que es muy pesado para mí chicos están desvelando y está súper mal chicos o sea me hace súper mal esto y mucho más si veo que no está apoyando obviamente todo compensa algo y si yo veo que están apoyando chicos yo les voy a seguir no se preocupen pero si veo que no apoyan chicos realmente es como o sea es como tirar una piedra del río o sea no no pasa nada o sea la verdad es de que sea necesito apoyo chicos y para yo me despido me voy a dormir chicos gracias por todo lo siento por esto pero traigo un poco de caliente o sea traigo la frente caliente no sé si sea por sea por lo que lo que pasó el día de hoy traigo sueño tengo ganas de descansar chicos ay dios mío me estaba tallando me estaba tallando el ojo y me metió una pestaña en el ojo what the fuck ok chicos lo siento por este episodio no sé o sea no es lo que esperaba pero pues chicos espero que les haya gustado yo me despido cuídense mucho los quiero muchísimo chicos yo sé que ustedes pueden yo sé que ustedes o sea yo dejo esto en sus manos pero yo sé completamente que podemos llegar a muchísimos likes y que pueden compartirlo espero no me defrauden y para chicos los me despido si los compartan en el episodio este que la verdad se los agradece un montón y pues nada muchas gracias por todo y adiós a ver te esperan a que se cierre ok veces que hace que en ningún mundo me pasa chicos cuando me salgo o sea tarda tanto para salirse lo que ponen yo me despido cuídense mucho adiós muchas gracias por el vídeo te invito a suscribirte y si ves mis vídeos en un dispositivo móvil o una tablet des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo y tú no olvides seguirme en twitter y aquí me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de minecraft pocket edition les quiere avisar de que todos los días subimos varios vídeos así que si youtube no te avisa pasate por el canal que habrá vídeos épicos